Lo decíamos en la introducción de la jornada que criptomonedas es un tema que es el presente pero también es el futuro. Hoy existen criptomonedas, como decía uno de los disertantes, más de 2.000 criptomonedas en todo el mundo. Hay usuarios que ya la están utilizando, hay otros que por supuesto que no. Por lo que se sabe, menos del 8% o 5% de los usuarios hoy tienen criptomonedas, con lo cual hay mucho potencial para desarrollar. Hoy trajimos a 2 disertantes que son especialistas. Uno lo que es experiencias en criptomonedas, que es Alberto Echegaray Guevara. Y el otro disertante que es el doctor Alejandro Prinsen, que es un especialista en tecnología blockchain, que es sobre la cual se desarrolla cualquier criptomoneda que quiera tener confiabilidad y trazabilidad para darle seguridad al usuario. A ver, Misiones está dando pasos en esta materia y en toda esta materia avanzada. Cuando lo decía en la introducción, cuando Misiones se destacó con la escuela de robótica o con la escuela secundaria de innovación, con la escuela diaproductiva, la educación emocional. Bueno, esa mirada que se está dando del gobierno de la provincia de Misiones es con esta apuesta estratégica del conductor de la renovación, que es el ingeniero Rovira, que siempre nos marca la senda para trabajar en estos temas. Y Misiones es hoy la única provincia que viene trabajando en lo que puede ser el desarrollo y la implementación de una criptomoneda. Que por supuesto no es algo sencillo, lo decía Echegaray en su disertación china, quiere hacer una criptomoneda y le va a llevar de 12 a 18 meses. Es decir, cualquier criptomoneda seria que busque dar seguridad al usuario, que busca tener aceptación, tiene que tener un desarrollo lento y seguro para que pueda tener éxito. ¿La criptomoneda en qué consiste? Es una moneda digital. Es la posibilidad de realizar... Puede tener varios usos, pero nosotros en este esquema que venimos trabajando, donde está el fondo de créditos, está Horacio Cimes, con Turkevich, con el Polo TIC, con Lucas Spinelli, Maranduco, Marcelo Rodríguez. Es una mesa de trabajo que venimos trabajando junto con el Ministerio de Hacienda en el desarrollo de lo que puede ser una eventual criptomoneda. Pero es algo que hay que pensar en qué criptomoneda queremos. Pero básicamente pensamos en dos funciones. La posibilidad de que funcione como una reserva de valor, es decir, poder adquirir la criptomoneda para ahorrar, para atesorar, para invertir. ¿Y qué significa? Que no sea volátil. Yo no compro una criptomoneda a 100 pesos para que mañana cueste 20 y perdió el 80% de su valor. Tiene que ser una criptomoneda con muy baja volatilidad, pero que me dé cierta reserva de valor que ante un proceso ofreccionario o ante una disparada del dólar, también la criptomoneda acompañe ese valor. Y la otra función de la criptomoneda, que también es interesante para pensarla, es que sea un medio de pago. Que yo la pueda ir a un negocio y comprar un bien, pagar un servicio, pagarle a un deudor, pagar un impuesto con esa criptomoneda. Son los dos desafíos que se están pensando para una eventual criptomoneda. Si tuviéramos una criptomoneda que se llamara, por ejemplo, Iguazú en Misiones, o Selva Misionera, o Yaguareté, ¿cómo podría usarse? ¿Tanto interna como externamente? Bueno, las potencialidades son enormes. Eso es lo que venimos trabajando y nos dicen tanto Alberto Chegaray, que es especialista en criptomonedas, como Alejandro Prince. Una criptomoneda puede tener un desarrollo local, un desarrollo provincial. Hay ciudades que tienen criptomonedas, como Marcos Paz, pero vos podés tener una criptomoneda provincial y que pueda tener una expansión regional, que pueda ser utilizada por usuarios de países vecinos o inclusive usuarios de otros países. En la medida que la criptomoneda sea confiable y tenga la cualidad de ser una moneda estable, o sea, una estable coin, pero para eso se requiere que tenga el respaldo, ¿no? El respaldo que puede ser en dinero fiduciario o en oro o en títulos del tesoro, del Estado Nacional, del Estado provincial, como para darle seguridad al usuario de que esa criptomoneda tiene un respaldo. No tiene un respaldo en que cuando la quiera convertir, yo compro la criptomoneda, pago pesos y compro la criptomoneda Iguazú, Andresito o como se llame. Pero cuando yo vaya y con la aplicación quiera cambiar la criptomoneda por pesos, también los pueda recibir y eso le da confiabilidad y le da uso a esa criptomoneda. Cuando habló en una de las preguntas, Prince mencionó, por ejemplo, la yerba como respaldo de una criptomoneda eventual, no solamente del tema fiduciario, o sea, moneda contra moneda o moneda papel contra... Claro, la criptomoneda puede tener respaldo en cualquier tipo de bien. Puede ser una moneda fiduciaria, es decir, yo puedo emitir criptomoneda con respaldo en dólares o criptomoneda con respaldo en alguna moneda o criptomoneda con respaldo en bonos de algún Estado o puede ser con respaldo en algún commodity, como puede ser la yerba mate. Pero en todos los casos, el respaldo, ese bien que garantiza, ese activo que garantiza la emisión, tiene que estar certificado. Si vos emitís una criptomoneda respaldada en yerba mate, esa yerba mate tiene que estar depositada en algún lugar y alguien tiene que certificar que existe X cantidad de kilos de yerba mate que garantiza la emisión de esa criptomoneda. No es una emisión garantizada con los kilos de yerba mate del mercado, sino que tiene que haber un depósito en un lugar fijo y una entidad de auditoría de reconocido prestigio internacional que certifique día a día, hora a hora, que esos kilos de yerba están depositados. Eso ocurre, doctor, con el Warren, ¿no? Claro, el Warren tiene una mecánica muy parecida. El Warren es un crédito prendario donde el secadero recibió un crédito y lo garantizaba con el stock de su yerba canchada que se estoqueaba y quedaba presentada en su depósito como garantía. Y era auditada por el banco acreedor. Y nosotros tenemos valores tan intangibles y tan eternos como el río Paraná, el agua, la selva. Sí, hay criptomonedas que funcionan con respaldo de energía que generan. Es decir, por la energía que generan, te generan puntos o te generan token de criptomonedas. O sea, las posibilidades son muy variadas. La cuestión pasa por que el funcionamiento de esa criptomoneda le dé, básicamente, seguridad y confiabilidad al usuario. Y eso depende de dos cuestiones. Del emisor, que quien emite tenga seriedad en que lo hace, y el funcionamiento de la moneda también tiene que darle tranquilidad al usuario que tiene el respaldo correspondiente. Bueno, lo último para dejarlo libre. ¿Cuánto estamos cerca o lejos o en el camino de conseguir una moneda, una criptomoneda en misiones, solos o asociados quizás con otros estados regionales? Bueno, creo que es un trabajo que, como te lo decía recién, lo venimos haciendo con varios sectores del Estado Provincial. Está el Fondo de Crédito, el Polotic, Marandú, el Ministerio de Hacienda, la legislatura, que venimos trabajando primero en el desarrollo de qué es lo que se quiere. Y luego con los pasos que ya lo tenemos más o menos diseñado. Pero bueno, esto requiere de la decisión política de avanzar en esta materia y después de cumplir con todos estos pasos para llegar a este proceso. Es un proceso de mediano plazo, no puedo dar una fecha determinada, pero lo decía recién Alberto Echegaray-Gibara, China va a lanzar su criptomoneda y le va a llevar 12, 18 meses. A nosotros por ahí nos puede llevar menos tiempo, porque es algo tal vez menos complejo, pero igual tiene su tiempo de implementación. Entonces, ¿es posible una criptomoneda para misiones? Es posible, porque además puede tener un efecto económico interesante. Imagínate cómo se puede dinamizar la economía con mayor circulante. O sea, el circulante, el dinero, moviliza la economía. Cuando no hay dinero, la economía se paraliza. Entonces, inyectando criptomoneda a la economía misionera, la posibilidad de movilizar a los sectores económicos misioneros con el funcionamiento de una criptomoneda puede ser muy interesante para mejorar el desarrollo económico de la provincia.